Tomamos comunicación con Gabriel Michi, él es periodista y supo estar junto a José Luis Cabezas en sus últimos días. Ayer se cumplieron 21 años del asesinato. Te vamos a saludar a Gabriel, estás en Cadena Río. Marcela Ojea es mi nombre, te saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Gabriel, yo quiero saber cómo vivís la actualidad. Al saber de que se cumplieron 21 años de la muerte de José Luis Cabezas, del asesinato de José Luis, ¿cómo vivís la actualidad sabiendo que no queda ningún detenido por su asesinato? Bueno, lo vivo con mucha bronca y con mucho dolor porque la verdad que el crimen de José Luis es un juicio que fue que entrar en su momento con Cotena a cadena perpetua para todos los asesinos y lamentablemente fue un fallo vergonzoso del tribunal de Castellón de la provincia de Buenos Aires le redujo la condena a estos asesinos y piensa que eso fue apelado y llegó a la provincia, a la Corte Nacional y ambas dijeron que correspondía a la pena de perpetua con una serie de atribucios legales. Estos asesinos lograron mantener su libertad y cumplieron apenas entre 8 y 13 años, que más tiempo estuvo preso, muy lejos de la condena a perpetua o a que le correspondió. Así que la verdad que uno tiene un enorme desazón, siente que la justicia le ha dado un cachetazo a la familia de José Luis y a toda la sociedad argentina y que en definitiva estos asesinos son un peligro de ser libres y que estén ambulando por distintos lugares de la Argentina. Vos hace poco tiempo sacaste un libro, hablabas sobre José Luis, ¿cómo fue él como compañero? Bueno, José Luis era una persona muy divertida, muy cabrona también cuando se enojaba, pero que compartimos momentos muy, pero muy lindos, descubriendo la temporada de verano para la revista Noticias Así Bien Sin Amar. Él disfrutaba mucho de su trabajo, era un apasionado de la fotografía, tenía un cruce muy especial entre lo que es el trabajo del reportero gráfico de batalla, digamos, que tiene que hacer la foto de la instantaña del momento, por algo que está pasando, y también era un gran fotógrafo artístico, ¿no? Y él conjugaba las dos vertientes, las dos formas de encarar la fotografía con un talento increíble, y bueno, y aparte tenía como una pasión muy especial por el fotoperiodismo y por la búsqueda de la verdad. Hace 21 años, cuando sucedió esto, ¿ustedes pensaron alguna vez que podía suceder algo como lo que le pasó a José Luis? No, la verdad es que era impensado, porque hasta el momento del crimen de José Luis, no había habido crímenes contra periodistas desde el retorno de la democracia en la Argentina, ¿no? Entonces, la variable muerte no formaba parte de, digamos, la lógica de trabajar de los periodistas, que era algo que no conformaba parte de los peligros, digamos. Bueno, obviamente hasta que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Creo que incluso eso fue lo que generó también la enorme indignación del periodismo y de la sociedad subuncuta, se movilizó al reclamo de, no se olvide de cabeza, ¿no? Y que en definitiva reclamó justicia, y eso creo que esa reacción que hubo sirvió justamente para evitar que otros crímenes, como el de José Luis, ocurran contra el periodismo a futuro, ¿no? El crimen de José Luis fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en el país, y sin duda fue algo que marcó a fuego a la historia argentina, una antes y un después, y la verdad que nosotros, a pesar de poder hacer trabajos que por ahí eran dedicados, con la investigación que llevó a las fotos de Alfredo Yabrán, no nos imaginamos nunca que se podía llegar a eso. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Michi, él fue compañero de José Luis Cabezas en la revista Noticias, y yo te quería consultar, Gabriel, ¿cómo fueron los días después del asesinato de José Luis en la revista? ¿Cómo manejaban? ¿Cómo era la situación? ¿Qué palpabas en el aire? Bueno, era una sensación, primero que nada, de mucho dolor, porque José Luis era una persona muy querida por todos, y, digamos, no estábamos preparados para hacer esta situación. El segundo término era de mucho miedo, ¿no? Teníamos mucho miedo porque no sabíamos si el crimen de José Luis era el primero de algo que vendría mucho, agravándose con otros casos y nosotros teníamos, cuando vivíamos con custodia ahí en la revista, teníamos todo un sistema, nosotros de compañerismo que tenía que ver con que cada uno que llegaba a su casa avisaba a los que se armaba una cadena para garantizarnos que todos llegaban bien a sus homicidios, caminábamos a contramano de las calles para no ser secuestrados por detrás, también convertidos por detrás. Nos vivíamos en el medio de un montón de amenazas, en mi caso en particular fueron amenazas que duraron mucho tiempo, la típica llamada telefónica, el tiempo que llevábamos entre boletas, hasta, bueno, cartas que llegaban, gente rara herodeando en las cercanías de mi casa, balas que dejaban en la puerta de mi casa, bueno, todo tipo de amenazamiento y, bueno, el tema fue como resonarse a todo eso, porque el miedo, bueno, es lógico que uno sienta en una situación como esta, miedo porque uno sería irracional, digamos, pero el tema es que hace uno con este miedo, si el miedo te paraliza, bueno, sin duda ganan los malos, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es transformar ese miedo en un elemento de lucha para que justamente no se vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir un hecho como este y también para honrar la memoria de José Luis, ¿no? Gabriel, yo eventualmente ahora estoy en el piso de Cadena Río, pero trabajo en la calle y yo siento que hay solidaridad con los compañeros de prensa, cada vez que sucede algo estamos todos en alerta. Vos ahora me mencionabas a tus compañeros de revista Noticias, ¿pero sentías esa solidaridad por parte del resto de los compañeros de prensa, los que están en la calle? Sí, la verdad que sí. Creo que el caso Cabeza mostró una unidad dentro del periodismo que nunca se había visto en la historia argentina. Incluso algo increíble que pasó fue que, digamos, en las movilizaciones y en la cobertura del caso, hubo como una unidad de criterio, la importancia que tenía defender y establecer el hecho tanto de los trabajadores de prensa como también de las empresas periodistas. Y eso fue llamativo porque en general muchas veces hay muchos enfrentamientos por cuestiones gremiales, salariales, lo que fueran, o de condiciones de trabajo con las empresas periodísticas. Es cierto. Sin embargo, acá hay que decir que las empresas periodísticas se pusieron los pantalones largos porque entendieron que lo que estaba en juego era algo mucho más complicado. Era estar en juego la libertad de expresión, que es la materia prima sobre la que nosotros operamos, sobre la que nosotros trabajamos. Sin libertad de expresión es imposible hacer periodismo y es imposible pensar en una sociedad democrática. Entonces, se vio una gran solidaridad, las marchas por cabezas, así lo demostraron. Había periodistas de todos los medios, de todas las ideologías. El tema de José Luis estuvo en la primera plana de todos los diarios durante muchísimo tiempo. Había informes especiales de la televisión, de la radio, una cobertura muy, muy fuerte. Y creo que eso fue determinante también para enderezar el camino de la justicia porque como hubo muchos sectores intentando ensuciar la causa y desviar la investigación, el verdadero rumbo que debería tener la presión del periodismo exigiendo la verdadera búsqueda de la realidad de lo que había pasado fue clave para fiscalizar un poco el accionar de la justicia. Gabriel, como para ir cerrando, vos sabés que el tiempo es tirano en las radios, en los medios de comunicación. Quiero preguntarte qué significa para vos hoy Pinamar. Pinamar es un lugar que me genera mucha contradicción porque, por un lado, me recuerda a todas las cosas lindas que vimos. José Luis allí, fueron muchos años que compartimos la temporada de verano, lo disfrutábamos, nos divertíamos, hacíamos lo que nos gustaba, la conocíamos de memoria, teníamos mucha gente allegada, muy buenos amigos y muy buenas fuentes informativas también, que fueron las que nos permitieron estar con Jabrán, no también. Pero, por otro lado, es el lugar donde José Luis lo termina secuestrando, si bien lo matan en general Madariaga, lo secuestran de allí de Pinamar. Y también hubo una reacción de algunos sectores, sobre todo de la Intendencia de aquel entonces, de Blas Alchieri, intentaron hacer olvidar rápidamente lo que había pasado con Cabezas y también tratar de despegar al autor intelectual del crimen que fue el empresario de Chloé de Jabrán de lo que había cometido. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer hablar con vos. No, muchísimas gracias a ustedes, Marcelo. Un saludo ahí a todos los compañeros de la radio. Estábamos hablando con Gabriel Michi, él fue compañero de...